Mira, aquí entre ti y yo, yo estoy cómico y para que te lo diga otro mejor te lo digo yo. Confianza Cómete un chicle, cómete un chicle, cómete un chicle, por favor, cómete un chicle. A los que hablan mucho, que se toman un chicle. Y a los mentirosos, que se toman un chicle. Y a los chismosos, que se toman un chicle. Pero hay que especial a todos los lobos feroces y dragones del mundo. A ver si creo que es de verdad que me lo hacen, porque le doy el chicle y se lo mueven los bolsillos. Cómete un chicle que te lo trae. ¡Cómete un chicle que te lo trae! ¡Cómete un chicle que te lo trae! ¡Cómete un chicle que te lo trae!